¿Sabías que hay un músico argentino que puede tocar muchos instrumentos? Y además puede formar una banda él solo. Sí, es Charlie García y desde pequeño demostró talento para la música. A los 5 años ya estudiaba en el conservatorio, a los 9 compuso su primer tema y a los 13 ya era profesor de piano, solfeo y teoría. Su icónica carrera, que lleva más de 5 décadas, lo convirtieron en una de las figuras más importantes del rock en español. Desde su paso por su higieneris, por su higieco, la máquina de hacer pájaros, cerujirán y en toda su carrera solista, Charlie demostró su gran creatividad y capacidad para fusionar diversos géneros. Dos datos curiosos. Se descubrió su debido absoluto cuando en su niñez le dijo al folclorista Eduardo Falú que tenía la quinta cuerda de su guitarra desafinada. El otro dato. Su bigote bicolor no es una de sus tantas extravagancias, sino que es un problema de pigmentación de la piel que tiene a raíz de una crisis nerviosa de cuando era niño. Charlie García, con sus 72 años, continúa imparable en la escena del rock. Actualmente se encuentra trabajando en su último disco, La lógica del escorpión. Yo estoy contando los días para escucharlo. ¿Y vos? Gobe ¡Y apology! La lógica del escorpión. Gobe